seguimos con otra reacción live aquí en instagram un charau a todo el combo que esté viendo el replay ahí en youtube no olvides suscribirte si es la primera vez que me estás viendo si quieres formar parte de las reacciones verticales que ves en mi canal siempre las grabamos en instagram mundo tailón son todas mis redes ahora tenemos lo más reciente de elegante esto se llama maleanteo 420 volumen 3 si no estás activo con la vuelta aquí en el canal puedes encontrar la reacción de maleanteo 1 maleanteo 2 no quedaba otra cosa que activarme con la parte 3 volumen 3 de maleanteo 420 de elegante produce by dt bilardo un charau allá el combo vamos allá creo que me la sé elegante que lo que a mí me gustan las maliantosas y a ellas les gustan los poderosos nosotros puestos para otras cosas acostumbrados a lo peligroso y si me están tirando a mí que me nombren la calle pa' hombre que yo me cargo al hombro todos mis problemas que me nombren la calle pa' hombre que yo me cargo al hombro todos mis problemas que se porten bonito la galleta que quema yo juego y no compito con este sistema si la quita que pase lo pica que toque te caigo con toda la clica todo lo baila tu chica y contra el zopi lo solpica yo tengo la nota la data la dejo volada como una cazafata esos gatos no van cara toma le doy pa' que coma la mía lo mata yo un caro con todos los perros cazando los gatos los gatos la rata si quieren pasar en el chat de firro que yo tengo te rompe la lata no compro con el fantameo porque mi respeto nunca vale plata la titio siempre lo del de latas se van a chica cuando yo diga basta yo me mantengo a un lado callado ya tú sabes bien activado con la nave y los metales si te hacen renegar entonces dale yo siempre ando en la mía y los míos a ellos no les sale muestra una alta gama pero todas son del socio los míos míos yo ando puesto pa'l negocio salgo en la tele me hacen cartel de mafioso a varios le duele cuando uno es exitoso mientras me frotean con chiquitas que yo ando escondiendo la compra la limosina va a nombre de mi compa si la hacen larga nosotros la hacemos corta somos del corte por eso no nos soporta siempre al ritmo de la villa de esto lo estaba hablando en la última reacción que hice de elegante que no sé si está disponible en el canal pero en la evolución que hemos visto en el sonido del rkt la cumbia 420 no tú le quieras llamar en los últimos años hemos visto cómo se ha vuelto casi ya un género aparte consagrado donde no tan solo es elegante sino ya hay otros protagonistas dentro de la vuelta pero a nivel del sonido de los productores un charabajo apilarlo ya han evolucionado la vuelta bastante está caliente yo lo dejo congelado no me falta en el respeto que ando bastante afilado la envidia de los giles me reba la pana a mi banda mi banda y a mi banda no la bala no ustedes tienen full plástica está la bala nosotros negro villero juntando la bala el maleanteo verdadero no lo va a ver en las redes compablemos de billetes sino que esperen yo siempre sé lo que quise porque yo jamás dependí de ustedes no subiendo de level pocos son los que se atreven lo cortamos y sacó la blade yo ando girando como un beyblade la gata me dice rey somos cinco como a sori a sori a sori a sori elegante y a sori a sori se está poniendo internacional huevo lo cortamos y sacamos la blade no es si sacamos la navaja o el cuchillo no si sacamos la blade charao elegante siempre fino pocos son los que se atreven lo cortamos y sacó la blade yo ando girando como un beyblade la gata me dice rey somos cinco como seis vos sabes que es la que hay poca otra que mucho nai mucha coca y nunca la y el macumbiero de los pais maleanteo 420 pa que se sienta zarpado en la segunda estaba piola en la tercera reganado no esperen un atentado porque ya están refugiados y a los gatos del condado lo dejamos requebrado a todo eso que roncao aunque prometieron fonca pero nunca hicieron nada aca le digo ah díselo de vegante estos panitas que roncaron mucho por ahí y al final no hicieron nada a mí me ha gustado lo que es esta serie de los maleanteos 420 ya vamos por el volumen 3 cada uno me lo disfruto por diferentes razones en todo siempre tienen las gatitas activas que eso siempre es lo importante vamos requebrado a todo eso que roncao aunque prometieron fonca pero nunca hicieron nada aca le dedicamo una palabra a perros que morde nos ladra mucho menos si le sobra la guitarra aca le metemo garra aca de monque te la gorra si tienes miedo que corra que no va a tener socorro si te des me tiran barra yo se la parto en el gorro siempre el ritmo de la jarra y el fuego pa fuma porro mi compa bailan cumbia 420 también cumbia colombiana pa los delincuentes de los que están en cana el negro da sonando cumbia mafia tenemos droga y no de la farmacia le damos castigo y si tenemos droga y no de la farmacia enseña las gatitas ahí encendía el negro da sonando cumbia mafia tenemos droga y no de la farmacia le damos castigo con todos los bandidos andamos sembrando el pánico descortando en un truco tengo tus y de color en la guantera del motor tu banda no tiene terror porque siempre andamos a porro la gente me pide favores como si yo fuera gobernador los guachines del barrio encaran como oleador acá nos chamuyamos vos sabés esta es la mejor siempre estamos tibos pa el barrio porque para mi es un honor y si pintas problemas no me tire la causa los nieti con el cucharón revolviendo la salsa que no playen confianza que toquen la comparsa respeto pa el gordo valor y también para el garza esa melodía ahí el pum 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 ma recordó el a zona de gangsters de dady yankee el pum 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 bueno metiste hablando mierda pero esa melodía ahí me recordó esa vuelta con el rkte ahí sonó cabrón opinión del tema y videoclip malianteo 420 volumen 3 de elegante produced by DT yo le voy a dar un 8 y medio tengo que escucharlo de nuevo me vi lo podría subir hasta un 9 como siempre le digo el combo aquí en el canal por lo menos yo soy de los que me disfruto la vuelta de elegante bastante a nivel de producción puedo ver la evolución como le siguen dando una identidad propia al sonido del RKT la cumbia 420 como tú le quieras llamar un charaba a los muchachos que siguen evolucionando la vuelta yo le voy a dar un 8 y medio a este tema como siempre le recuerdo a todo el mundo hasta elegante si tuvieran dos reacciones por ahí mi opinión no importa un carajo pero tú que estás viendo el replay ahí en YouTube déjame saber en los comentarios qué te pareció esta parte 3 de los malianteos 420 cuál es tu favorito hasta ahora tengo que sentarme escucharlos bien maybe después los podemos comparar hacemos un video comparando las 3 que tenemos hasta el momento pero anyway después ustedes me dejan saber revuérdate si quieres formar parte de estas reacciones verticales como te dije al principio las grabamos en Instagram mundo tailón son todas las redes y yo sigo en el indirecto más duro de género urbano ya already know